La congresista María Elvira Salazar y una docena de legisladores republicanos presentaron esta semana la ley de libertad estadounidense y acceso a la internet. El proyecto de ley implementa a sí mismo la llamada operación Starfall. Ahora le damos la bienvenida a la congresista María Elvira Salazar desde Washington DC. ¿Cómo está usted congresista? Bienvenida al punto Florida. Gusto en saludarte Ambrosio, gracias por la oportunidad. Es un placer. Congresista, esta ley de libertad estadounidense y acceso a la internet implementa la operación Starfall. ¿En qué consiste este plan estratégico? Esto lo que significa es que la esperanza cae del cielo, está cayendo de las estrellas. La esperanza y la ayuda a los cubanos que están en la isla. ¿Y por qué? Porque siempre he dicho desde el 11 de julio que los cubanos lo único que necesitan es poder mostrarle al mundo que ellos ya lo perdieron todo, incluyendo el miedo. Y ahora esta ley, que es una ley que está teniendo auge y que está teniendo apoyo entre los otros congresistas republicanos, lo que le está diciendo a la administración no importa quién sea o en el momento en que sea, ya sea demócrata o republicana, que en el momento en que un país le corta el régimen terrorista, el acceso al internet, en este caso Cuba, también los talibanes, Corea del Norte, cualquiera de esos regímenes que lo que quiere es robarse la libertad de los pueblos. Entonces el gobierno norteamericano está obligado a tener que proveer internet, porque de acuerdo a las Naciones Unidas, el internet es un derecho básico y un derecho humano básico para cualquier pueblo en el mundo. Tengo entendido que la operación Starfall podría desplegar globos estratosféricos y hasta tecnología satelital capaz de entregar rápidamente la internet inalámbrica en cualquier parte del planeta. Así que como usted dijo, viene desde arriba. Claro, porque son globos estratosféricos que están en la estratosfera a 60.000 pies de altura y en este caso los mix cubanos o el régimen castrista no los puede derribar porque están demasiado altos. Es una tecnología que ya existe, es una tecnología que yo me he comunicado con la compañía más importante que tiene más desarrollada la tecnología de este tipo de balunzo, este tipo de globos estratosféricos y ellos están preparados para poder ya desplegar esta tecnología. Lo único que hace falta, lo más importante que hace falta es tener la voluntad política por parte de la administración del presidente Biden para que entonces esta compañía que está en el sector privado, pero que tiene contratos con el gobierno, despliegue su tecnología. Ese es el gran problema, la tecnología está, el dinero está, lo que tenemos es que buscar es la voluntad política, el deseo de esta administración de ayudar al pueblo cubano y de no aliarse con el régimen una vez más. Usted ha dicho y citamos, la administración del presidente Biden se negó a ayudar al pueblo de Cuba cuando más lo necesitaba, por lo que el Congreso debe actuar. ¿Creen ustedes que van a tener suficiente apoyo en el Congreso para poder pasar este proyecto de ley? Bueno, esa es mi esperanza y si no obligar a la administración a tener que mirar este tema. Sabemos que la Cámara de Representantes está en manos de los demócratas, el Senado está en manos de los demócratas, bueno, por un voto y la Casa Blanca, la administración es demócrata. Eso no importa, no estamos hablando de partidos políticos, lo que estamos hablando es la voluntad de ayudar a un pueblo que está gritando libertad en las calles, que está a 90 millas del territorio norteamericano, que ha sido un aliado histórico de los Estados Unidos, que le está pidiendo a los Estados Unidos que los ayude a tener los mismos derechos civiles y democráticos que tenemos nosotros en este país. Entonces eso es lo que no puedo concebir, porque esta administración no se alía, no se pone del lado, no ayuda a aquellos que están gritando libertad y se hace de la vista gorda. Hasta ahora lo que ha hecho es ignorar el pedido de nosotros, los oficiales electos, los representantes del pueblo en el Congreso Federal norteamericano, nuevamente digo, independientemente del partido político, lo que estamos es con los cubanos que están gritando libertad. Y por eso aprovecho esta oportunidad que tú me das para decirle a todos los cubanos demócratas, que me ayuden, que me ayuden a llamar a sus representantes federales y estatales, que me ayuden a llamar a la Casa Blanca, para que la Casa Blanca sea quien sepa, que aquella gente que votó por ellos, quieren lo mismo que queremos nosotros, libertad para el pueblo. Usted ha mencionado que Estados Unidos tiene la tecnología, es el país más avanzado tecnológicamente en el mundo y tiene las herramientas. Se ha dicho que entonces, aparentemente, lo que indica es que no hay voluntad política por parte de la administración Biden. Si esa es la situación actual, ¿cree usted que el tema cubano se va a quedar en el fondo de este barril ahora con la pandemia y con el problema tan grave que tiene el presidente Biden con el escándalo del retiro de Afganistán? Algo que quiero tocar con usted un poco más adelante, pero ¿qué opina? Yo me voy a encargar que eso no sea así. Yo me voy a encargar que eso no sea así, porque para eso el pueblo del Distrito 27, que es el corazón del exilio cubano y que es el corazón de la militancia anticastrista, donde vive la gran mayoría de los exiliados cubanos en los Estados Unidos, me eligieron para que entonces yo sea la voz de ellos, ¿verdad? Pero no solamente los cubanos, sino los nicaragüenses, sino todos los hermanos centroamericanos, los peruanos, los países que sienten que tienen la ideología socialista que se está colando en el hemisferio y que no quieren perder sus países y que no quieren que sus países sean socialistas o comunistas. Yo represento a esa gente y por eso estoy haciendo esto. Y acuérdense que el gran bastión del mal y del comunismo en la América Latina es Cuba, desgraciadamente. Ahí es de donde empezó este famoso socialismo democrático y comunismo. Por eso nosotros tenemos que ayudar a los hermanos cubanos, que son los que están gritando en las calles, no queremos más. Y una vez que el régimen castrista caiga, entonces se desvirtúa, se descalifica esa ideología llamada socialista comunista. Por eso todos los hermanos latinoamericanos tienen que ayudar a los cubanos. Y nuevamente, repito, es la administración de Biden, la que tiene el momento histórico, la que tiene el deber histórico de ayudar a los cubanos y que esto no sea otra bahía de cochinos. Que también se lo he dicho a la administración. Ustedes pueden ahora subsanar ese error y ese pecado histórico de hace 60 años en ayudar ahora a que ese pueblo se libere. Todavía no me han escuchado. Usted nos dijo en el programa hace un tiempo que iba a tocarle en la puerta a las congresistas liberales del ala bien a la izquierda del Partido Demócrata en el Congreso para que a ver si entendían el tema cubano y si querían ayudar al pueblo de Cuba. ¿Qué ha sucedido con eso? Y lo he hecho. Y ahora cuando regrese la sesión el próximo 19 de septiembre, que es cuando empieza nuevamente la sesión del Congreso en Washington, ahí me verás tocándole la puerta a ese ala más liberal. ¿Y qué reacción ha tenido? Ese ala más liberal es el que ha estado con Black Lives Matter, el que ha estado denunciando el hecho. Pero ¿cómo han reaccionado a la petición suya, a su conversación? Todos me dicen que sí, porque yo lo único que pido es una cosa, internet para los cubanos. Y es más, les he dicho que de la misma manera que hay un George Floyd que lo estaban apaleando la policía, hay un Jorge Flores que lo estaba apaleando la policía en las calles de Cuba. Así que no hay ninguna diferencia entre George Floyd y Jorge Flores, ¿verdad? Los dos, uno es afroamericano y el otro es afrocubano. Es la misma cosa, es la misma raza. Y ellos, que están defendiendo tanto a los afroamericanos en el sur de las flores, en los Estados Unidos, debieran entonces defender a esos mismos afrocubanos en las calles de La Habana. Y todo eso dice así. Vamos a tocar el tema de Afganistán. El presidente Biden prometió que iba a sacar a todos los estadounidenses cuando se retiraran las tropas, pero no lo hizo. Y se estima que hay unos 100 o 200 nacionales que han quedado detrás ahí en Afganistán, ahora bajo el régimen de los talibanes. A todo esto, el presidente Biden dijo, y citamos, lo más importante es que el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían salir pudieron hacerlo. Para los que quedan no hay fecha límite, seguimos comprometidos en sacarlos si quieren irse, afirmó Biden. ¿Qué opina usted, congresista, en cuanto a la retirada de las tropas y en la forma que se hizo? ¿Y cómo se van a ir si el aeropuerto de Kabul está en manos de los talibanes? ¿Qué piensa? Que nosotros somos niños de Kindergarten. Esto es uno de los grandes errores históricos que ha cometido una administración norteamericana. Y ese es el problema, que es que los Estados Unidos, que es el país más grande del mundo y con las mayores libertades sociales y políticas y económicas del mundo, pero también en muchas ocasiones ser aliado de los Estados Unidos es muy complicado y muy problemático. Y eso lo sé muy bien desde mis años de periodista. Entonces, esto es un antes y un después para la administración norteamericana. Este país, desgraciadamente, ha perdido estatus ante los ojos de la comunidad internacional y entre aquellos futuros aliados que quieran ayudarnos en nuestras causas. Lo van a pensar dos veces y con razón. Por eso es que hay que hacer una labor de subsanar este error político tan inmenso que ha cometido esta administración demócrata. Y también repito, es que no importa si es demócrata o republicano. Es que eso no es lo que hacen los gobiernos americanos. Por eso estamos en una situación políticamente muy difícil en este país. Y es mi humildísima opinión y deseo tratar de subsanar esta parte política de este país. Por eso estoy dándole la oportunidad a la administración Biden que no cometa otro error político y que dé un paso al frente cuando se trata de Cuba y que le diga a los cubanos, yo estoy con ustedes. No tiene nada que ver el partido político. Muchísimas gracias a la congresista republicana María Elvira Salazar por haber estado acá en Al Punto Florida y nos mantendremos en contacto, congresista. Que tenga buen día. Gracias a ti, San Rosio. A usted.